Después de la reunión entre los expresidentes Danilo Medina e Hipólito Mejía, se han tejido una serie de conjeturas en torno a ese encuentro. Y hasta se rumoreó fuertemente que habían serias diferencias entre Abel Martínez y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana tras la reunión. Este fin de semana, Danilo Medina fue a uno de los lugares beneficiados con las visitas sorpresas. Y allí aprovechó para marcar las rayas de Pizarro con el gobierno y tratar de borrar cualquier duda con Hipólito Mejía. No se tenga miedo a que esta gente tenga, porque esta gente son muchos picos y palas, pero con pocas tijeras. Con pocas cintas, con pocas cintas. Hipólito Mejía no le ve nada de malo a la reunión y no sabe por qué las teorías y conjeturas. Que analicen vacuencia y que analicen posibilidades. Usted en la actividad política, en cualquier actividad de la vida, usted no puede cerrarse a no dialogar y a discutir las cosas que son y que pueden ser. Decir lo contrario es una falta de respeto al ser humano y a los políticos. Los políticos tenemos que entender que tenemos derecho a juntarnos y hablar y tratar los temas y buscar soluciones o alternativas de soluciones a los problemas. Eso no es nada del otro mundo. En días anteriores, el candidato presidencial del PLD y el líder de los sombrados aparecieron juntos como los mellizos Santo y Domingo. Y como cuña y mugre, aparecieron juntos en un acto para despejar cualquier duda. Pero Danilo, en el contacto con la gente para verificar los resultados de su gestión, no se llevó a Abel Martínez. Y en él partimos de una premisa fundamental, que es responder a la gran pregunta de todos los tiempos. ¿Quién soy yo? Porque si yo no sé quién soy, cuál es mi esencia, no mi apariencia. ¿Cómo puedo hacer algo que valga la pena en la ciudad? Y es que los problemas en el partido de la Estrella Amarilla no acaban. Siempre hay un clavito en el zapato, pues Margarita Cedeño aún tiene su espinita. Y no fue a una actividad de valores que organizó el PLD y que ella promovió desde el despacho de la Primera Dama y la Vicepresidencia de la República. Estaban todos los miembros del Comité Político. Julio Caraballo, Noticias Su Mundo.